hola a todos bienvenido al canal la tj la verdad no cuenta o jw en todo truth bueno miremos un vídeo aquí de la jw org es muy interesante este vídeo aquí tenemos anthony morris describiendo o dando un discurso describiendo a jehová miremos a ver lo que tiene que decir ese cuerpo gobernante esta mañana pensé en hablar sobre por qué amamos tanto a jehová es obvio que hay razones básicas por las que amamos a jehová vamos a ver hechos capítulo 17 leeremos la parte a del versículo 28 y pongan atención él acaba de decir que solamente leamos la parte a de la escritura porque solamente la parte a dejemos y miremos a ver qué cuál es la escritura que quiere leer para ver por qué lo amamos hechos capítulo 17 versículo 28 porque por él tenemos vida nos movemos y existimos entonces lo amamos porque amamos la vida le agradecemos que podemos movernos y que existimos porque cuando pensamos en el planeta tan bonito que jehová nos regaló como podemos ver aquí solamente leyó la parte a mí vamos a mirar la escritura a ver si en verdad solamente leyó la parte a entonces vamos a la jw site miremos la la biblia vamos a hechos 17 versículo 28 y la escritura lee porque por él tenemos vida nos movemos y existimos eso fue todo lo que leyó él pero la escritura sigue y dice como han dicho algunos de los poetas de ustedes porque nosotros también somos hijos de él entonces tenemos que mirar por qué por qué no mencionó la parte b de esta escritura miremos a ver por qué entonces si vemos aquí vamos hundimos el vamos a verlos el footnote o la lo que tiene que decir es escritura a ver qué dice pero interesantemente la versión de la de la biblia en español no la tiene entonces tenemos que ir a la de inglés y ahí si tiene una descripción de esta parte de esta escritura entonces voy a mostrarle lo que dice en inglés y la que es act en inglés vamos al capítulo 17 versículo 28 y hundimos el asterístico el asterístico y nos sale la descripción de la escritura en inglés no de hechos 17 28 ahorita voy a google y lo traduzco para que leamos lo que quiere decir este versículo entonces vamos a google translate y aquí tenemos la traducción de actos de hechos 17 28 y esto es y esto es lo que tiene que decir sobre esta escritura la parte b tenemos vida hechos 17 28 tenemos vida y nos movemos y existimos algunos sugieren que esta declaración refleja un estilo retórico griego llamado tricolón que usa tres palabras paralelas para expresar un pensamiento actores como platón sofocles y aristóteles utilizaron esta técnica esta técnica utilizaron esta técnica otros sugieren que se trata de una alusión de poema de epimenides un poeta cretense del siglo sexto a ese y la parte b donde dice algunos de vuestros propios poetas en el versículo se refiere a pablo aparentemente citó la expresión porque también somos sus hijos del poema fenómenos del poeta a estocio arato y palabras similares se encuentran en otros escritos griegos incluyen el himno a zeus del escritor estoico clientes es posible que pablo haya citado a poetas griegos porque se esperaba que los oradores educados ofrecieran citas clásicas entre sus pruebas entonces aquí el apóstol el apóstol pablo se estaba refiriendo al dios greco sus oseos y y esta escritura se estaba refiriendo al dios greco no a jehová y aquí anthony morris el cuerpo gobernante que es la voz la única voz de dios de jehová utilizó esta escritura para referirse a jehová pero se pablo la utilizó para referirse al dios greco ceos qué bruto no bueno muchas gracias por ver este vídeo y miremos a ver qué más podemos encontrar para el próximo vídeo qué más y y y y y y Gracias.